¡Aplausos! Y hablando de programas, el programa de hoy tendrá una duración normal. Con el regreso de Isabel y Victoria, el equipo de secretarias también vuelve a la normalidad. Y el tema de esta noche, lo que está de moda, es un tema también normal en el 1, 2, 3. Y también dirá que fueron normales los premios de la semana pasada, ¿verdad? A los sufridores en casa, un apartamento. ¡Santa Prieta, Lígaros del Dispente! A la pareja que jugó la chorradilla esa de la raspadita, ¡un coche! ¡Santa Prieta, Lígaros del Dispente! ¡Cuatro millones y un coche a los concursantes! ¡Santa Prieta, Lígaros del Dispente! Y otros cuatro millones y otro coche a los sufridores! ¡Santa Prieta, Lígaros del Dispente! Oye, ¿queréis callaros de una vez? ¿Pero qué dicen sus hermanas? Que Santa Prieta nos libre del dispendio. Y tienen razón, oiga, porque una cosa es dar premios, y otra, que todo quisqui que asome el morro por este programa se vaya de aquí, pues, por rápido a su vida. Reconozco que fue una noche afortunada. ¿Afortunada? Pero si dicen que para poder pagar todo lo que se llevaron, Pilar Miró ha tenido que empeñar el pirulí. No exagere, hubo suerte, nada más. ¿Suerte? Yo diría que fue un milagro. Como el que ocurrió la semana pasada en Tacañón con Santa Prieta. Bueno, ¿se puede saber quién es esa Santa Prieta? Sí, la patrona de Tacañón, una religiosa del siglo XII, a la que llamaban Sorroñica del Puño Prieto. De ahí viene lo de Santa Prieta. Sorroñica fue beatificada hace muchos años, porque al abrir su ataúd se encontró su puño incorrupto. Bueno, pero, ¿ustedes se refieren a ella como Santa? Aún no lo es, pero lo será. Mira, lo que pasa es que Sorroñica no quiere gastarse en milagros, que si no... Sí, pero la semana pasada hubo uno. ¿Un milagro? Sí, señora. Estábamos de rodillas en la cueva donde vivía Sorroñica, pidiéndole llenas de amor y desinterés. La lotería que nos toque la lotería. La lotería que nos toque la lotería. Cuando de pronto el fondo oscuro de la gruta se iluminó con un resplandor y una luz. Y sobre la luz se perfiló la tiburía. Era Sorroñica que nos sonreía. ¿Y ustedes qué hicieron? Pues rezar con más devoción. La lotería que nos toque la lotería. La lotería que nos toque la lotería. ¿Y se produjo el milagro? Se produjo. Sorroñica nos sonrió y nos dijo, hijas mías, pedir un poco menos y por lo menos comprar un décimo. La lotería no creo que nos toque. Lo que sí nos toca es el momento de comenzar el programa. ¡Víctor! ¡Víctor! La lotería no creo que nos toque la lotería. ¡Víctor! 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 ¡Víctor!